De pequeña odiaba las vacunas y hoy soy la primera en ponérmelas porque cuido mi salud y la de todos. A mis pacientes les explico el calendario de vacunación y sus beneficios, sobre todo a los mayores. Las vacunas son seguras, recomendarlas es nuestra responsabilidad. Cada vacuna a su tiempo. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.